Música Mi nombre es Takatsuru Nishikawa, representante de Tecnología EM, que hoy estamos en Tortuguero. Mi nombre es Roberto de la Osa Thompson, soy el presidente y el director general de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Mi nombre es Daniel Guzmán, soy parte del equipo del uso de la tecnología japonesa EM, que son microorganismos eficaces. Y la visita que nos traemos aquí a Tortuguero es para ayudar a la comunidad a buscar la solución y a beneficiar los suelos también y a tratar las aguas residuales, muy contaminadas, que nos están dando malos olores en las fuentes de agua. Eso es lo que gustamos y queremos sanear esa parte por medio de esta tecnología. Bueno, la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica viene trabajando ya hace varios años en tratar de proteger los ríos y los cuerpos de agua nacionales. Hemos conocido afortunadamente a esta fundación que coordina y dirige TACA, como lo conocemos cariñosamente, y él nos está ayudando con los microorganismos eficaces. Estamos realizando festivales a lo largo y ancho del país usando los microorganismos y hemos visto la necesidad de traer toda esta tecnología a Tortuguero y lo hemos logrado gracias al trabajo, al esfuerzo, al empeño y al creer de la Universidad Estatal a Distancia que ha hecho posible estos contactos aquí tan fundamentales como lo es el Liceo Rural de Barra de Tortuguero. Estamos aquí en Tortuguero para hacer bioremediación, principalmente aplicar microorganismos eficaces a tanques sépticos. Para mejorar la calidad de agua y también para mejorar la calidad del río de Tortuguero.